Valska y Jorge Gómez, saludos desde España. Buenas noches Javier. Buenas noches Javier, ¿qué tal? Contándoos, ¿cuál es la situación que os habéis encontrado en el campo de refugiados? Bueno, pues es una situación compleja, aquí está llegando gente continuamente. La verdad es que la organización Poloca es impresionante. Cuando llegan, les recepcionan, les dan ropa de abrigo, les dan comida, tienen cuidado, medicamentos, una tarjeta telefónica gratuita para que puedan hacer llamadas. Tienen todo tipo de detalles, por decirte que hasta tienen comederos para los animales, no se olvidan de ningún detalle. Y cada persona con la que hemos hablado, pues es un drama detrás. Llega gente, Javier, te puedes imaginar, que ha dejado su país, su ciudad, pero que difícilmente van a tener una vuelta y difícilmente se van a encontrar la vida que tenían antes. Digo difícilmente por poner un puntito de esperanza, pero la verdad es que es un desastre. Como nos cuentas, Jorge, parece que está todo bastante bien organizado y la mayor parte de los refugiados que llegan hasta ahí son atendidos, son recepcionados, pero de manera inmediata de ser posible se les traslada ya hacia otros lugares, ¿no? Sí, se les traslada a dos kilómetros de aquí. Hemos estado también en otra parte del campamento donde ya se recepciona a las personas que han pasado por aquí. Y fijaros si tienen cuidado, Javier, los detalles, que algunos pasan por aquí andando y otros se les traslada directamente en autobús a la zona que está a dos kilómetros para evitar que esto se saturase y hubiera aquí una congestión en el paso. Allí les recepcionan, les documentan, les dan ropa y les cuidan otra vez y les preguntan a dónde quieren ir. Y muchos quieren ir a otros países de Europa, a otras ciudades de Polonia y les ayudan. La verdad, yo estoy asombrado de la capacidad de organización y de gestión de crisis del gobierno y del pueblo polaco. Tengo entendido que lo primero que encuentran en cuanto atraviesan la frontera y entran en Polonia es un primer avituallamiento en el que se les ofrece sopa caliente, fruta, bocadillos, agua y tengo entendido que hasta juguetes y ositos de peluche, puesto que son muchos los niños que llegan. Sí, sí, Javier. Aquí detrás de nuestras espaldas puedes ver una tienda que han montado con todas las cosas necesarias hasta que te pueden dar cepillo de dientes, pasta de dientes, un gorro. Había una mujer antes, nosotros hemos hablado con ella, que ha llegado de Jarkov y me emocionó muchísimo porque ya he contado en otro programa que mi prima vive en Jarkov y ella estaba aquí asustada, que solo tenía documentos, que llegó con su rato y le han dado hasta gorro. Y cualquier persona, todo lo que necesite puede recibir aquí. Estuvimos nosotros antes de realizar esta llamada y pasaron dos o tres autobuses de estos grandes para, sin esperar, en la fila para recoger la gente que está allí en la otra parte de frontera, en Ucrania. Me imagino que debe ser impresionante ver llegar a muchas mujeres y muchos niños que han dejado a sus hombres detrás, maridos, padres, hijos en edad militar, puesto que todo aquel que pueda sostener un fusil se queda en Ucrania para defender la nación ante el invasor. Sí, sí, cada familia tiene su historia detrás, es una tragedia para cada familia. Y claro, muchas de ellas ni saben dónde tienen que ir y qué tienen que hacer, pero está tan bien todo organizado, como decía Jorge, que solo tienen que presentar un documento que es la persona que viene de Ucrania, un pasaporte, lo que sea, te dan una tarjeta y desde aquí ya te indican dónde tienes que ir. No tienes que ir ni andando, te llevan y te ayudan con todo. Pero claro, toda la gente que llega aquí luego tiene miedo, no lo sabe. Nosotros antes de llegar a este punto, llegamos a Varsovia y había mucha gente, muchas mujeres con los niños allí sin saber qué hacer, a dónde ir y qué paso hay que dar. En las últimas horas hemos escuchado que las tropas rusas han empezado a atacar también el oeste de Ucrania. Hasta ahora solamente se desarrollaban acciones bélicas en la franja norte, en el este y en la zona sur, junto al Mar Negro. Sin embargo, hemos oído que en las últimas horas también el oeste está siendo atacado. Es decir, al otro lado justo de la frontera en la que os encontráis. ¿Tenéis alguna noticia de lo que está ocurriendo al otro lado? Pues no. Bueno, tenemos noticias de que ayer se produjeron bombardeos a 20 kilómetros de aquí. Pero no, la verdad es que no tenemos noticias. Tampoco nos atrevemos a preguntarle mucho a la gente porque la verdad es que solo verles las caras vienen con cara de terror, cansados. Bueno, es un drama, la verdad. Pero sí, estamos viendo que han bombardeado Luz, la ciudad donde nació Inna, que está a 100 kilómetros de aquí. Y ya te digo, ayer bombardearon a ver, a ver, a ver, Leópolis. A ver, Leópolis. Bueno, están cometiendo las salvajadas que todo el mundo vemos por la tele y en las noticias. Vosotros desde HSI Intelligence, en colaboración con la ONG Grupo Envera y el Centro Comercial Isla Azul, habéis organizado un envío de ayuda humanitaria. ¿En qué circunstancias ha llegado? ¿Lo habéis recepcionado en condiciones? ¿Qué vais a hacer con él? Lo recepcionamos mañana a las 8 de la mañana porque nuestro compromiso era que la gente que ha dado dinero, que ha puesto ropa, medicamentos, que ha donado cualquier cosa, que comprobase que lo íbamos a entregar a las personas que lo necesitan. Porque, como tú bien sabes, con todos los dramas, Javier, con todas las tragedias, aparece la sinvergonzonería, aparecen los miserables que también quieren aprovecharse de estas circunstancias. Y nosotros tenemos el compromiso de entregarlo en nuestra presencia. Me imagino que hay que tener esa prudencia porque efectivamente cuando uno hace donaciones nunca sabe con certeza a dónde van a llegar. Con lo cual, vosotros habéis preferido estar sobre el terreno para aseguraros que esa ayuda humanitaria llega realmente a quien la necesita. Sí, así es. Nosotros estamos aquí. Te puedes imaginar, nos hemos sumado a la tragedia. Mira, ahora mismo está pasando una madre muy joven con una niña pequeñita. Pero además de la tragedia puedes comprobar, o no lo puedes comprobar, te lo digo yo, que hace un frío de narices, ¿sabes? Aquí en la frontera. Pero bueno, la verdad es que, ya te digo, impresiona ver cómo llega gente que se ha quedado sin país, sin futuro. Yo no puedo decir más que me gustaría ver a Putin ante un tribunal de guerra. ¿Qué es lo que más necesitan las personas que están llegando hasta este campo de refugiados? Fíjate, Javier, que yo creo que no necesitan muchas cosas materiales. Lo que necesitan es paz, tranquilidad. Todos vienen asustados. No me puedo imaginar gente que llega de Kharkov, de Kiev, con un niño pequeñito en brazos, no me puedo. Y nos han estado contando cómo caían los misiles, cómo les bombardeaban. Es que no me lo puedo imaginar. Creo que lo único que necesitan es paz y que se les ayude. Inna, tú tienes todavía familia, amigos, conocidos, al otro lado de la frontera. ¿Qué sabes de ellos? Pues sí, todavía tengo, tengo mucha familia allí. Lo que sé, están ahí, están preparándose, están nerviosos, preocupados y sin mucha esperanza, sin mucha esperanza de lo que eso se arregla pronto. Y allí están, allí están. Pero tus compatriotas, la verdad es que están dando todo un ejemplo de valentía, están defendiendo su nación con todo lo que tienen a su alcance. No esperaba nadie que pudiera ofrecerse una resistencia como esta que están encontrando las tropas rusas, ¿no? Así es, yo estoy súper orgullosa de mi país, de mi patria, de la gente que defiende este país, porque realmente hasta que yo no lo esperaba, que va a pasar, que ellos podrán aguantar. Pero tengo mucho orgullo, estoy orgullosa de que soy ucraniana, que si no puedo estar allí, intentaré hacer lo máximo posible y todo lo que puedo hacer desde España y todo lo que podemos, yo creo, tanto con apoyo por parte de los españoles, como aquí como estamos y vemos en Polonia como apoya el pueblo polaco. Yo digo, ahora Europa sí que actúa, es un buen ejemplo. Polonia fue para mí un buen ejemplo del país europeo como actúa en esta situación. La verdad es que todo nuestro aplauso a los polacos, que efectivamente se están volcando. Irna, Jorge, ¿qué mensaje le queréis mandar, no solamente a España, sino a toda Europa, acerca de lo que estáis viendo ahí, qué es lo que queréis que se sepa? Bueno, yo el mensaje que le quiero mandar a toda Europa es que este pueblo se merece que le ayuden, que está siendo masacrado por un miserable asesino, que debería terminar en un consejo de guerra. No me voy a extender más en cómo yo creo que debería terminar, para ser políticamente correcto. Y tenemos que ayudar a este pueblo. Y creo que si este conflicto se termina, este pueblo debería ser un miembro de la Unión Europea. Se lo han ganado a Puls. Entonces, por mi parte, me gustaría decir dos frases, que son Slava Ucrania y Heroem Slava, que significa que gloria a Ucrania y gloria a los héroes de Ucrania. Pues Slava Ucrania, por supuesto. Yna Kowalska y Jorge Gómez, directivos y dirigentes de HICI Intelligence, que se encuentran en estos momentos en el campo de refugiados de Dorohulsk, en Polonia, justamente al lado de la frontera con Ucrania. Enhorabuena por la labor humanitaria que estáis desarrollando. Mucha suerte en el intento y muchas gracias por compartirlo con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Un saludo y muy buena suerte. Bueno, Carlos, la verdad es que pone los pelos de punta. Escuchar el teléfono.